Ahora que ya conoces un poco más sobre tu carrera, estamos seguros que en la San Juan convertirás tu pasión en esa carrera profesional que te acompañará toda la vida. Además, participando del Open Week de la San Juan, podrás realizar el test vocacional y rendir el simulacro del examen de admisión. Acompáñanos en nuestras redes sociales para descubrir mucha más información para ti y tu futuro profesional. Encuéntrenos en www.upsjb.edu.pe y sigamos formando juntos tu camino profesional. Somos la Universidad Privada San Juan Bautista, 25 años preparando el camino. Gracias. 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 Gracias.